La verdad es muy gracia estar una vez más aquí El evento ha sido bien dinámico, hemos estado visitando ya 8 o 9 comunidades en los lados del país Estamos revisando a los jugadores en cada una de esas comunidades Y lo integramos al equipo de Anwar que está trabajando con nosotros hoy para jugar con los equipos de contado En primer lugar yo quisiera que le brindáramos un fuerte aplauso a todos los jugadores de Anwar Life Tour Venezuela 2011 En ese recorrido que venimos haciendo por La Guaira, por Puerto La Cruz, por Maracaibo Hemos llegado a como ellos han dicho, a esta bella isla que les gusta, que les encanta De verdad que para nosotros hay una satisfacción tremenda de poder estar realizando este evento a nivel nacional ¿Cómo te sientes en coaching a todos estos chicos? I've known them for 10 years, so it's a little easier and they know me, so we have a relationship It's like a family, I'm a mother, they're their children, so they listen My main focus with my guys is to inspire the youth, because the youth have a lot of issues So if you can just inspire people and give them direction, then you did your job on and off the basketball court Sembil, thank you very much and we love you and thank you Venezuela, thank you Margarita, thank you Caracas Thank you for every city we've been to in Venezuela, we love you guys Where are you from? I'm from Atlanta, Georgia and we got this tour going, it's all for the family and friends and stuff And it's basically for the kids, man, thank you very much, man, glad to be here How do you feel about being here with us? Well, I feel real good People will be showing mad love to us and we appreciate it Thank you, thank you for you to come in Joe Pope, Joe Pope, famous in New York, eh? Yes, very so, very much so So, what do you think about this show today? I think this show is going to be fantastic, you know, we got all the best streetball players with us We love it here, thank you Venezuela Margarita Island, da bueno Well, first of all, you know, anything's possible A lot of us grew up in a tough neighborhood, what was hard for us to make it But, you know, never give up, basically, anything is possible Oh, it's my first time in Venezuela Margarita, thank you a lot for inviting me here I lined up ten dicks and took out appendix So go get forensics, let them know I'm Geronimo Till it's my time to go, you better find your hoe Get your babies and your mama and move to Guantanamo Doubt my skills, I'm paying my bills, I'm up in the heels You niggas are kills, even though I'm on a fucked up label Desde el presidente de la organización, Richard Medina El número 17 de Guayquerías de Margarita, el rebotero más famoso del mundo Está sumamente agradecido con la gente de Zambil, toda la organización Y esperamos seguir contando con ellos Porque esto apenas es un abreboca de lo que viene De corazón, muchísimas gracias De todas las personas que represento, muchísimas gracias Por todo este apoyo que nos han dado Y espero que a la larga nos sigan apoyando como siempre lo hacen Y ahora lo que resta es que esta misma experiencia La desarrollemos en un mayor número de días En un mayor número de comunidades Para hacer una réplica, si pudiéramos decir De Anguán o de lo que ha hecho Anguán en Norteamérica Pero con puro venezolano Y disfrutando con la gente de Anguán Live, MisterTour Venezuela Una gran oportunidad para demostrar nuestra destreza con el balón El pick and roll, el juego de baloncesto callejero Ha sido una gran experiencia para nosotros El compartir con las estrellas americanas del baloncesto callejero También quiero agradecerles a Zambil Por recibirnos acá en esta rueda de prensa Por todo el apoyo Ya se me ha cumplido uno de los sueños gracias a Zambil Que nos ha ayudado, nos ha apoyado mucho A Richard Medina y a todo el cuerpo técnico que anda con él Anguán, MisterTour Live, Venezuela Fui seleccionado por un tryout que hubo en Katia Con el equipo Anguán he aprendido mucho de ellos Poco a poco me enseñan tips para jugar mejor, saltar mejor Y le doy gracias a Zambil por el apoyo que nos están dando Este tour es el tour más emocionante del mundo En cuanto al espectáculo que ofrecen Porque se meten en las barriadas Todos los centros comerciales de Zambil Les han portado muy bien en la organización Zambil Creo que la aceptación del público también ha sido buena Le agradecemos muchísimo por ser uno de los patrocinantes La gente del Planeta Sport, la gente del Ministerio del Deporte Estos jugadores son los más famosos del mundo del baloncesto callejero Son al mismo estilo de los protamundo de Harlem Y ellos buscan ese contacto y esa interacción con el público Con los niños, ellos siempre meten a un nene a la cancha a jugar El público lo va a disfrutar muchísimo Así que Margarita no se puede perder esa oportunidad De vivir esa emoción de compartir con el N1 Street Ball ¡Suscríbete al canal!